Mientras tanto, cientos de personas acuden desde esta mañana a la sede del Departamento de Recreación y Deportes para participar en el delatorio público de Héctor el Macho Camacho. A media mañana, el péretro con el cuerpo de Héctor Camacho Matías entró a la cancha ubicada en Santurce, cargado por un grupo de policías estatales y el secretario de Recreación y Deportes. Llegó al son de la música de Héctor la voz. Una enorme pantalla proyectaba los combates que le dieron gloria en el boxeo al hombre que murió a los 50 años. La familia llegó y antes de que abriera la cancha al público, tuvieron un momento privado ante el cuerpo. Afuera esperaba gente que llegó desde temprano en el día, como esta señora de Mayagüez. Me agradó mucho que la mamá dice que es un buen hijo y los que lo conocieron fue buen amigo. Y sobre todo que puso la bandera del puerto rico en alto, donde quiera que fue. Y le damos gracia hoy día. Y si él estuviera vivo, me dijera, ¡segúdo! Al mediodía, el cuerpo fue expuesto, sobre sí los símbolos de sus éxitos. Sobre el péretro, una bandera boricua, muy cerca a su familia, su madre y hermanas. Su ahijado, con unos guantes colgados al cuello, reaccionó ante la asistencia. Seguían llegando de lejos, porque él era querido en todo Puerto Rico. Me diría que demasiado. Y de hecho, van a viajar muchos de acá, de Puerto Rico, hacia Nueva York para el encierro. Miles de personas desfilaron desde temprano frente al péretro. Algunos pudieron acercarse a la familia para expresar emocionado sus condolencias. Importantes figuras del deporte, particularmente del boxeo, dijeron presente para rendir tributos. El secretario de Deportes dijo que la vida de Camacho debe enviar un mensaje. Para todos esos atletas que están desarrollándose en Puerto Rico, que tienen que seguir la inclusión de sus padres, de sus entrenadores, llevarlo a cabo una vida limpia, para no caer en la problemática en términos sociales que cayó este gran atleta puertorriqueño. Entre los fanáticos que asistieron al velorio, se destacó este niño de 10 años, de Bayamón. A su edad ya entrena a doceo y llegó personificando al macho camacho. La madre del expugio lo recibió. Lo bueno que era y su movimiento en el ring. ¿Quiere estar como él cuando me lo creen? Sí. Todavía una parte de la familia quiere que el tepelio se realice aquí en Puerto Rico, aunque la abogada de Héctor, el macho camacho, habla que durante el fin de semana se llevará a cabo un velatorio en la ciudad de Nueva York y allá será sepultado. Sobre la investigación policiaca, el hijo de Héctor, el macho camacho, dijo que en este momento no tiene mucho que comentar. Yo soy muy humano. Alá. Yo les dice que es de cada justicia. Yo les meto en eso. Yo les voy a pasar el punto. Al velatorio asistió mucha gente, gente que decía el macho era su amigo o familia o que el macho era una figura que seguía. Era mi amigo personal, le apreció mucho, es un hombre carismático. Y hay que acordarlo en vida y en muerte y que el pueblo esté como está aquí y que lo entierren aquí. El velatorio allí continuará esta noche y en el día de mañana.